¿Qué pasa con el río Uruguay? A partir de ayer y hasta el 18 de diciembre, en toda la provincia de Misiones, en los principales ríos, el Paraná, en el Iguazú, en el lago Uruguay y también en los arroyos interiores. Esa veda se extiende hasta el 31 de enero exclusivamente para el río Uruguay. ¿Esto por qué? Esto viene de consensos que se realizan entre las provincias del nordeste, del litoral, y la República del Paraguay, para trabajar coordinadamente, se ha puesto hasta el 18 de diciembre y con la República del Brasil se ha consensuado hasta el 31 de enero. ¿Por qué se manejan estas vedas? Por la reproducción de los peces. Bien, teniendo en cuenta que estamos en temporada, hay muchísima pesca, los pescadores salen permanentemente a tener la posibilidad de, como deporte, para consumo, ¿cómo se maneja esto? Bueno, se va a permitir solamente la pesca de subsistencia, pero eso no es la pesca deportiva, o sea, el que sale en lancha no es pesca de subsistencia. La pesca de subsistencia es la que uno puede hacer de la costa, que puede hacer un bote a remo, para consumo familiar, prohibido vender pescado. O sea, eso significa la veda. ¿Y qué significa también? Que el que sea, si te agarran pescando, sin esta excepción, te decomisan todos los elementos de pesca, te decomisan lancha, vehículos, todo lo que esté asociado al acto de la infracción. Y aparte una multa, ¿no es cierto? O sea, esa acta de infracción tiene que ver con todos aquellos puestos de pescadores, o de venta de pescado, a las orillas del río. Por ejemplo, el Paraná, el Iguazú, ¿se terminó eso? Durante la veda. No se puede vender pescado. No se puede pescar para comercializar. Si vas a seguir teniendo en los supermercados, lo que es pescado y criadero, eso no es problema, ¿no es cierto? Inclusive la resolución contempla las existencias que ya están, que se deben hacer declaraciones juradas. Pero eso es más que nada para el tema comercial. Reitenme la fecha, por favor. Desde ayer, 2 de noviembre, hasta el 18 de diciembre, en general y en particular en el río Uruguay, hasta el 31 de enero. ¡Gracias!